de la ley de medios. Yo te había comentado cuando salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que todavía aún estaba frenada porque había una medida cautelar en el mismo sentido presentada en Salta y estaba detenido en la Cámara Salteña. Finalmente la Cámara fue en línea al fallo de la Corte y ahora por suerte la ley de medios está plenamente vigente. La palabra de Víctor Hugo. Antes el tema con la dictadura establecía que las frecuencias debían otorgarse esencialmente en base a criterios económicos. Quien demuestra que tiene más patrimonio tiene cómo informar y teniendo cómo informar tiene cómo generar opinión. La nueva ley establece como criterios para la adjudicación el arraigo en la zona en que se instala el servicio dando preferencia a los solicitantes locales y la propuesta cultural. La ley de medios es un gol quizás para siempre hasta que otra ley pueda mejorarla todavía. Hay mucho más transparencia, hay muchísima más diversidad de opiniones, hay muchísima mayor diversidad de tenedores de los medios. Este es el gol más importante. Así afecta la concentración a los medios del interior. La Argentina es, según su constitución, un país federal. Sin embargo, en lo que se refiere a medios de comunicación se está lejos de que sea así. La producción de contenidos nacionales se centraliza en la región del área metropolitana de Buenos Aires y La Plata. El resto de las provincias tienen al menos un canal provincial, pero que retransmite casi todo el día la programación realizada en Capital Federal. En el ámbito de la información, esto no genera pluralidad, porque los noticieros nacionales cuentan una porción de las noticias. Muchas veces se dejan de lado las informaciones de las regiones del norte, del sur, del oeste y del noreste. Con esta segmentación de la información, en la que unos pocos eligen qué verá la mayoría, se concentra el poder en los grupos mediáticos que pretenden manejar la cotidianidad de las regiones. La retransmisión que llega a las provincias proviene de los cinco canales de aire. Canal 13, Telefe, América, Canal 7 y Canal 9. Pero la mayor programación se concentra en los contenidos de Telefe y Canal 13, que retransmiten en conjunto el 83% del total. Esta realidad es uno de los principales puntos que la Ley de Medios Audiovisuales, aprobada el 10 de octubre de 2009, pretende combatir. Con la nueva ley, se pretende que tengan voz todas las provincias del país y que la Argentina sea, de verdad, un país federal. Seis de la tarde, Resistencia, Chaco. ¿Cómo se hace un diario provincial? Voy a conocer el diario de la región. ¿Y cuáles son los problemas con los que se enfrentan cada día a la hora de hacer un diario? No sé si llamarlo problemas, sino limitaciones que por ahí uno tiene a la hora de acceder a la noticia o a la información o a fuentes con respecto a los temas nacionales. La política y las políticas comunicacionales de la política se manejan en Buenos Aires. Así que lo que nosotros podemos hacer básicamente se limita a la producción de noticias locales y provinciales, digamos. Pero está bueno también saber que cuando terminamos el trabajo no podemos pasar por el puente de la Noria porque está obstruido por un accidente o que la 9 de julio está un poco complicada para volver. Los medios, además, regionales han sido absorbidos por ese proceso de concentración mediática y ese proceso de concentración mediática también ha diluido las agendas locales en pos de que esos medios justamente tienen intereses de lobbies muchas veces que son nacionales o que además tienen sus centros de producción de la forma en la que abaratan costos para contratar menos gente donde a lo mejor las secciones políticas fundamentalmente se hacen en un mismo lugar y de esa forma tienen cubierta una agenda del diario donde tenían a lo mejor 10 personas haciendo política ahora tienen 3 porque la otra la hacen para el mismo diario de Mendoza de Santa Fe, de Paraná, de Rosario. La importancia de un periodismo que trascienda los intereses de la capital es invalorable. En primer lugar porque te da la dimensión de que pertenecemos a una nación no a un gueto por más importante que este sea. Yo te diría para dejártelo casi hasta en una frase nos ayuda a descubrir el ADN que tenemos como pueblo y como nación. Pregunta final ¿Quedan argumentos en contra de la ley de democratización de medios? ¡Gracias!